Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya saben que es un placer poder compartir con todos ustedes mis recetas. Mi platillo de hoy va a ser carne en su jugo estilo Jalisco. Espero y les guste. ¡Empecemos! Los ingredientes son 1 libra de tiritas de carne de res, 6 cebollitas de rabo, 12 tomates verdes de cáscara, 3 chiles verdes, cilantro, cebolla, 8 rebanaditas de tocino, sal al gusto, 2 dientitos de ajo, tortillas de maíz y frijoles de la olla. Primero vamos a cortarle el rabo a las 6 cebollitas. Enseguida cortamos el tocino en pedacitos pequeños así como lo estoy haciendo yo. Por último vamos a hacer lo mismo con las tiritas de res. Las vamos a cortar igual en pedazos pequeños. En una cacerola a fuego medio vamos a agregar poquito aceite para freír. Ya que esté caliente vamos a agregar las cebollitas y en todo momento las vamos a estar moviendo para que se frían parejo y no se nos vayan a quemar. Una vez que ya estén freídas vamos a sacar y reservamos. En ese mismo aceite donde sacamos las cebollitas vamos a freír el tocino igualmente. Vamos a estar moviendo para que se cocine parejo sin que se nos vaya a quemar ni se dore mucho. Ahora lo vamos a sacar en un platito y reservamos. Le tiré aceite a la cacerola porque el tocino soltó mucha grasita. Ahora vamos a agregar la carne picada, le ponemos pimienta y sal. Movemos para que se cocine parejo, no queremos que se nos dore la carnita. En lo que se termina de cocinarse vamos a moler los chiles y los tomates. En el vaso de la licuadora voy a agregar los tomates verdes, ya los partí en pedacitos pequeños. Yo voy a agregar solamente dos chiles verdes y los dos ajos y la sal al gusto. Si lo quieren más picocito agregan el otro chile. Vamos a licuarlos con una tacita y media de agua por unos dos minutitos hasta que quede todo bien molido. Aquí la carne ya está lista, la vacíe en una ollita más honda y más grandecita. Le vamos a agregar el tocino que freímos, las cebollitas. Por último le vamos a agregar lo que licuamos. Aguamos, probamos de sal y lo vamos a dejar que hierva como un minutito o dos y en cuanto hierva le apagamos. Miren que deliciosa quedó la carnita en su jugo estilo Jalisco. Yo las voy a estar acompañando con estas tortillas fritas, nada más entrada por salida de los dos lados. Y las sacamos y las ponemos a escurrir en una servilletita y listo, eso es todo. Llegó la hora de prepararla, servimos carnita con su jugo, le agregamos dos cucharaditas de frijoles al gusto, cebolla, cilantro. Van acompañadas con sus tortillitas fritas en aceite, pues listo. Así que de este platillo de carne en su jugo estilo Jalisco, esta receta me la dio mi hermana Carlita que vive en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias hermana, quedó riquísima. Espero les haya gustado el video y la preparen también ustedes. Quiero mandar un saludo para las personas nuevas que siguen mi canal. Muchas gracias, les invito a seguirme también en TikTok. Estoy como Cocinando con Elsie y sigan mi página en Facebook, Cocinando con Elsie también. Muchas gracias de antemano y muchas gracias hermana Carlita, se te quiere mucho mi chula por la receta. Bye. Bye.